Ah, entonces dije, bueno, me meto acá porque la extraño, quiero darle un abrazo, ¿no? Sí, pero si llega a venir el narco, se pudre todo. No, sí, cuando lo vi que se fue, cuando lo vi que se fue, me meto, tampoco soy tan tonto. ¿Usted piensa que soy tonto? ¿Tan tonto piensa que soy tonto? No, querido, ¿cómo vas a creer que yo pienso que vos sos tonto? Ah, sí. ¿Vos pensás que si yo pensaba que vos sos tonto, te hubiera dado la misión más importante de mi vida? No. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué mirás? No, 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 porque mirá, a ver, sí, mamá, llegá ahí. Perdóname, Panchi, estoy muy nervioso, apareció un tal Gabulski que me está rompiendo el agua, ¿apareció? ¿Vos te lo cruzaste? No, 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 a mí no, no, nadie no. No, menos mal, vamos a hacer por... Acá está el otro, el narco. Sí, quiere que le doy un poco de agua, ¿quiere? Sí, sí, por favor, gracias, querido, gracias. Hola, Mateo, ¿me escuchás? Hola. Me cortó el tipo. ¿Cómo jode, eh? Jode, 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 ¿no? ¿Cómo jode este tipo el narco, no? Sí, sí, como no esté viniendo para acá, ¿no? Sí, no creo, no creo. ¿Qué pasó con este Garumpulski? Gabulski, Gabulski. ¿Qué pasó? Oh, ese seguro que es otro narco. Y, claro, ¿qué cosa es? Se nos pegan todos los narcos, a nosotros se nos pegan... Todo narco. Ese seguro que aparece y lo único que quiere es guita, ¿eh? Porque eso es lo que quieren todos. Hay que estar muy concentrados porque esto ya se termina. Sí, sí, ahora que sé dónde está el libro, creo que se va a terminar un poco antes. ¿Cómo qué? ¿El libro se ve dónde? ¿El libro? ¿El libro? ¿Quién no tiene el libro? Lo escuché a Camilo, Camilo lo tiene. ¡Ay, qué grande, querido! ¡Qué grande! ¿Ves que no sos ningún tonto? Yo te dije alguna vez que te quiero como el hijo que no estuve. ¡Qué grande, cuán chique! Sí, ahora yo tengo una duda, ¿no? Porque usted dice narco, 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 narco. Yo estuve ahí y no vi a uno solo. ¿Estás seguro que son narcos? Pues no vi nada yo. Pero por supuesto, querido. Yo te voy a estar macaneando a vos. Esto es así. Nosotros le vamos a caer con todo el peso de la ley. Apenas tengamos el libro, le decomisamos todo. Incluso hasta la herencia de Marcela Figueroa se la decomisamos. Yo ya, ya, ¿viste? Estoy laburando un poco ahí con la señora. Ya, 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 ya le voy a estar haciendo el entre. Vos me entendés a qué me refiero ya. Algo entregó la vieja. Qué lindo laburo el que está haciendo, la verdad que es muy lindo laburo. Le hago la combineta, ¿viste? Laburo, laburo, un poco de placer, un poco de laburo, un poco de placer. Y un poco de... Hermoso. Pero bueno, vos me tenés que tener al tanto de si aparece el librito, ¿eh? Sí, yo cualquier cosa si aparece el libro chiflo. Y ahora la veo a mamá y... Te las tomás enseguida, eso sí, porque a veces llega a venir el otro. ¡Qué grande, panche, querido! ¿Viste que vas a ser tonto? Te llamo, te llamo. ¡Qué grande, 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 grande! ¿Viste que estaba hablando todo el tiempo de decomisar? A lo mejor no estaba falando, ¿eh? A mi vieja la están decomisando. Lo voy a destrozar. A los tres, ¿eh? A este y a los otros dos. Lo voy a destrozar.